¿Qué significa la justicia? ¿Tienen los agentes de la ley la responsabilidad de comportarse de forma más ética que el ciudadano promedio? Estas son algunas preguntas planteadas en la película de suspenso que está causando furor en HBO Max Pequeños Secretos. La película está protagonizada por tres ganadores del Oscar, con un oficial del sheriff llamado Joe Deacon, interpretado por Denzel Washington, que se ve envuelto en la investigación de un crimen con el detective Jimmy Baxter, interpretado por Rami Malek. Ambos están intentando ignorar encontrar a un asesino en serie suelto. Su búsqueda los lleva hasta Albert Sparma, interpretado por Jared Leto, quien parece encajar perfectamente en el perfil, pero no todo es lo que parece. Pequeños Secretos es una de las primeras películas que siguen la nueva estrategia de lanzamiento de Warner Brothers, en donde las películas se estrenan simultáneamente en los cines y en HBO Max. Este plan está diseñado para evitar problemas en medio de la pandemia del COVID-19. Como tal, hay mucho en juego en el éxito de la película, pero parece que ha atraído la atención del público en la plataforma de streaming. Y no te preocupes, no te estropearemos el final aquí. No, no digas nada, no spoilers. Según Rotten Tomatoes, la respuesta de los críticos profesionales ha sido mixta. Hasta el momento ha obtenido un 48% de puntuación por parte de la crítica, la cual es un poco baja, pero con el público en general le va mucho mejor. Según la gente, tiene una puntuación del 64%, con más de 250 críticas acumuladas. La opinión general del público es que los tres protagonistas, Washington Malick y Leto, son fenomenales en esta película y dan todo de sí. Una de las críticas alaba el trabajo de Leto, La actuación es fantástica. Nunca pensé que Jared Leto pudiera ser tan espeluznante. Tiene algunos momentos de mucho suspenso. Leto ha declarado que se inspiró para este papel en un sorprendente líder mundial, el dictador norcoreano Kim Jong-un. Y el resultado es adecuadamente espeluznante y entretenido. Como toda buena película de suspenso psicológico, Pequeños Secretos queda en tu mente y te hace replantear todo lo que has visto. Un crítico llamado Farliza escribió, Esta película retuerce tu mente. Mi esposo y yo todavía repetimos los acontecimientos en nuestras cabezas. Con otros comentarios como, Es algo que tienes que ver. Y, Tiene un final inesperado, pero aún así emocionante y digno de ver, está claro que esta película merece ser vista. En caso de que estés indeciso sobre si darle una oportunidad a Pequeños Secretos, puedes compararla con otra película de suspenso, Seven, de 1995. Protagonizada por Morgan Freeman, Brad Pitt y Gwyneth Paltrow, es una de las mejores películas del director David Fincher, gracias a su impactante final que sigue aterrorizando al público hasta hoy. Muchas personas en Twitter están comparando ambas películas. El usuario GameOverlook escribió, Si te gustó Seven, mira Pequeños Secretos. Es una película muy buena. Pero independientemente de las opiniones de las personas, una cosa está clara, la gente ama a Denzel Washington. Al fin y al cabo, no es una coincidencia ver entre las críticas de los fans comentarios como, Denzel es el mejor actor de mi época, y Denzel Washington sigue siendo el mejor de todos. Como con cualquier película, lo mejor es que la veas por ti mismo para formar tu propia opinión. Puedes verla en HBO Max hasta finales de febrero. Y si algo queda claro de todo esto, es que no querrás quedar fuera de la conversación. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de Looper sobre tus películas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada. ¡Gracias!